Dicen de mí Que yo sigo un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Y a nadie le importaba nada Me importas tú Tú te escribes muy bonito Para ti son libro abierto Y a nadie le importaba nada No dejaron ni una huella En blanco está, nadie tuvo que escribir nada. No dejaron ni una huella, ni a nadie le importaba nada, me importas tú. Tú sí escribes muy bonito, maravilla y abierto, escribe y te necesito. Música Tú sí escribes muy bonito, para ti soy libro abierto, escribe y te necesito. Escribe y te necesito. Escribe y te necesito. Escribe y te necesito. Música Música